Hola Carlos, buenas tardes. Tú que tienes un asador, asador Guadalmina, en Marbella déjame que te haga publicidad, con un pedazo de chuletón ni al punto ni historias. Un chuletón como se come el chuletón. ¿Qué es esto de al punto? Yo de verdad, Eugenio... Correcto, pero es que este psicopata no sabe ni comer siquiera, hombre. No le mandes carne, la carne para nosotros, a él no se la mandes. No, no. ¿Qué repercusión? Tú tienes un asador, lo tienes especializado en un montón de productos, con un nivel tremendo, pero sobre todo lo que tú cultivas es la carne, o sea, el culto a la carne. ¿Qué repercusión tiene cuando un ministro lanza un mensaje de estos? Es decir, ¿cómo va esa repercusión? ¿Cómo afecta a ganaderos, a distribuidores, al restaurante que tiene que vivir de la carne? ¿Cómo impacta si este mensaje acaba calando y enraiza en la sociedad? Pues mira, yo, gracias a Dios, tengo una clientela que es bastante sana mentalmente. Yo no tengo progres en mi negocio. Y me imagino que estas burradas les entra por un oído y les sale por el otro. Pero hay que reconocer... A mí que sepas, Eugenio, que me tienes, en unas semanas me tienes por ahí y lo celebraremos con un chuletón. Ya te lo puedo asegurar. Y allí te estaré esperando. Pero hay mucha gente que, desde luego, que no tiene la suerte que tengo yo con la clientela que tengo y, por supuesto, habrá mucho borrego progre que haga caso a estas chorradas. Y seguramente habrá gente que incluso se haga vegana. Es que, de verdad, es que hay tanto tonto, tanto tonto que, de verdad, y, por supuesto, que puedo hacer daño, porque no solamente a la hostelería. Es que quiero recordar que hay 700.000 personas que viven de la ganadería en España. Entonces, no sé por qué ahora les ha dado con que hay que eliminar la carne de nuestra dieta. Es que es absurdo, absurdo. Y, sobre todo, Eugenio, que al final, cuando tú escuchas a un gobierno lanzar determinados mensajes, das por hecho, claro, este gobierno es que es surrealista. Pero, bueno, con un gobierno normal das por hecho que si lanzan mensajes es porque va a haber una actividad legislativa detrás. Es decir, que a esos sectores que están demonizando les van a retirar ayudas, van a impedirles desarrollos e inversiones, van a regular determinadas normas en su contra y, lógicamente, eso lo que acaba repercutiendo es en una caída de las inversiones en ese sector. Claro, con este gobierno, como todos los mensajes son de ida y vuelta, dicen una tontería por la mañana, dos al mediodía y tres por la tarde, no llegas a saber muy bien cuánto tiempo les aguantan los mensajes. Pero, efectivamente, como estás diciendo, si esto fuese un gobierno normal, habría mucho ganadero que en estos momentos estaría tiritando. Es así, pero además, aparte del daño directo que hace a la ganadería, en nuestro sector, en el sector hostelero, recuerdo el año y medio que llevamos, que hemos estado con nuestros negocios más de tres meses cerrados, después se nos sube el precio de la luz, bueno, la luz no la han subido a todos los españoles, pero bueno, nos suben los impuestos, no nos indemnizan y ahora con esta chorrada de que para salvaguardar el planeta y la salud hay que dejar de comer carne. Es que, de verdad, yo no sé estos tontos si quieren cargarse la economía de verdad. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Por cierto, a estas alturas, los programas de ayuda, ¿cómo se están ayudando? ¿A los hosteleros llegan, no llegan, sirven para algo? Bueno, a mí desde luego no me ha llegado nada, porque desde luego el Ayuntamiento de Marbella, que no es quien tiene que ayudar, sino que es el Gobierno quien debe hacerlo, ha ofrecido una ayuda de 1.500 euros que a mí no me corresponden por el número de empleados que tengo y porque las pérdidas que he sufrido no superan el 70%. La Junta de Andalucía ha ofrecido 3.000, pero también en unas condiciones similares. Entonces, imagínate la ayuda que puede suponer 1.500 del Ayuntamiento y 3.000 de la Junta, 4.500, cuando yo solamente el alquiler de mis locales estoy pagando 6.000. Tres meses cerrado, más las ventas que dejan de hacer, agua, luz, en fin, es absurdo. O sea, aquí mientras el Gobierno no cumpla con la ley y nos indemnice a todos los hosteleros, estamos jodidos las cosas como son. Eugenio, de los tan cacareados, rescates europeos, el plan de la SEPI, el fondo de ayuda, para el reflotamiento de empresas, de esos no ha llegado nada al sector más golpeado, porque sois el más golpeado. Vosotros llevación nocturno. Cero. Yo, de verdad, además, tengo bastante contacto con el sector hostelero. Tenemos unos foros entre muchos hosteleros de España y, salvo pequeñas ayudas, como he mencionado antes, a nivel local, desde luego por parte del Gobierno, cero. No ha llegado nada. Nada. Bueno, aparte que la ayuda, si exige que tengas que haber perdido un 70% de la actividad normal, implica básicamente que estás quebrado. Absolutamente. Yo, en mi caso, he perdido un 64%, creo que es, y las ayudas locales no entro. Pero bueno, pero... ¿Tú has perdido? Eugenio, 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 tú has perdido, o sea, lo digo porque habrá mucha gente que no conozca los restaurantes tuyos o el local tuyo, vamos, yo lo digo, o sea, vas a Marbella y, vamos, Asador Guadalmina es una institución. Y nos estás diciendo que tú has perdido un 64%. Sí, un 64%. Bueno, yo personalmente ya he puesto la demanda contra el Estado. Ahora lo que hace falta es que pase el tiempo porque esto no va a ser rápido. Yo, desde luego, no me pienso quedar quieto. Es una barbaridad lo que nos han hecho. Y animo, de verdad, de nuevo a todos los hosteleros a denunciarlo porque tenemos la ley de nuestra parte. Déjame que recuerde porque la base jurídica de lo que tú estás reclamando tiene muchísimo sentido. O sea, vosotros no decís, quiero que me den una ayudita, me voy a poner de rodillas, denme una ayudita. No, en la Constitución aparece, artículo 33.3, que para expropiar o una propiedad o un derecho de explotación aparece que se tiene que dar una indemnización. ¿Dónde está la indemnización? Correcto. Cuando se ha obligado a cerrar locales. Y en la ley orgánica también. Ahora mismo no me acuerdo cuál era el artículo, pero en la ley orgánica refleja también que el Gobierno está obligado a indemnizar aquellos negocios que hayan sido forzosamente cerrados, les tendrán que indemnizar por las pérdidas sufridas. Pero hasta ahora, nada, ni un euro. Y lo último que os quedaba era un Alberto Garzón diciendo que comer carne es malo. Pues, en fin, es que... Pero bueno, lo que tú has dicho, al fin y al cabo, este es un ministro que ha dicho lo que el psicópata este ha firmado en la Agenda 2050, que en el desafío número cuatro, porque son nueve desafíos los que menciona, en el número cuatro es que lo dice claramente lo que tú acabas de decir, o sea, que quieren que se reduzca el consumo de la carne. Pero no solamente eso, si es que te pones a leer ese artículo y es que es para partirse de risa. Es que habla que en el 2050 que compraremos menos ropa nueva, que solamente utilizaremos ropa de segunda mano. No cambiaremos ni de casa, ni de coche. Eugenio, si sigue el Gobierno socialcomunista, ya te digo yo que compramos menos ropa nueva. Bueno, yo espero que de aquí al 2050 pase algo, ¿no? Es que no sé. Eugenio, un abrazo muy fuerte. Que nos vemos pronto. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, Eugenio. Un abrazo. Gracias. Yo de verdad... La verdad que la gente le está echando...